Bueno, vamos al grupo Altía. ¿Sabían qué? Que cambió la vida de un grupo de niños con una entrega de sillas de ruedas. ¿Sabes cómo fue esto? Una de esas maravillas que le hacen a uno el día. De repente dices, hoy valió la pena levantarse, el esfuerzo a hacer por ver esto. Brenda Cervantes, no sin la nota. Ellas son Sandra y Fabiola. Y sí, son hermanas gemelas. Ambas padecen atrofia muscular espinal tipo 2. Desde hace seis años tienen estas sillas de ruedas, la única herramienta que les permitía ser independientes. Pero debido a su deterioro, solicitaron el apoyo del programa. Nuestra silla la teníamos desde que íbamos en la secundaria, desde que teníamos 15 años. Y pues hemos estado tratando de conseguir el apoyo para otra silla de ruedas. Su caso fue canalizado por el área de donaciones y gracias al trabajo en equipo con Grupo Altía, fueron beneficiadas con sillas nuevas. Siempre buscamos el apoyo de personas para que nos puedan trasladar de un lugar a otro, pero pues con nuestras sillas ya vamos a lograr ser independientes. Agradecemos al Grupo Altía y a quien corresponda por esas sillas que dieron para mis niñas. La verdad es, pues van a estar más cómodas. Gracias a quien corresponda y al Grupo Altía por nuestra silla de ruedas. Y las buenas noticias no acabaron ahí, ya que el Grupo Altía celebró su 28 aniversario donando 15 sillas de ruedas especiales. Sí, son sillas especiales adaptadas al tamaño de su cuerpo, a sus necesidades. Y nos encanta esta alianza que tenemos con a quien corresponda. Ya son muchos años de participar juntos. Vamos a beneficiar hoy a dos personas de a quien corresponda en conjunto. Entonces, pues bueno, felicidades también a quien corresponda. Sin duda, esta gran alianza ha rendido los mejores frutos. Yo le agradezco por la silla que le dieron a mi niña y felicitar al Grupo Altía por sus 28 años de aniversario y pues que Dios los bendiga, porque la verdad, lo que hacen es formidable. Felicidades Grupo Altía, con imágenes de Ramsés Varona para quien corresponda, Brenda Cervantes.